¡Suscríbete al canal! Espero ya pronto, pero de todas formas es un gusto estar acá en el programa nuevamente. Nosotros también te extrañamos muchísimo. Yo igual te saludo, Ale, ¿cómo estás, hermano? ¿Se conoce? Sí, sí. Sí, sí, lo conozco a Edu, pero no en persona. No personalmente, ¿no? Ajá, sí, 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 pero... Lo virtual es lo nuevo personal, así que no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. Ale, yo no sabía que habías participado en la Orquesta Filarmónica de Cochabamba. Me encanta, no sabía. Sí, fue justamente un show por el rock que se llamaba We Will Fuck You, en el que hicimos, junto a la Filarmónica y junto a algunos otros vocalistas de otras bandas, como el Cayito Guerra de a Pie, entre varios otros, hicimos versiones justamente con arreglos de orquesta de canciones clásicas, ¿no? De rock y estuvo buenísimo. Buenísimo, buenísimo, Ale. Ok, tú nunca has participado, estoy segura, nunca has participado de un albaredón, pero te voy a explicar dos segundos de qué se trata. La primera parte, Cultura General, vamos a recordar a todos tus profesores de historia, de literatura, de todo. Y vamos a ver qué tanto prestaste atención. La segunda parte es un poquito más personal y la tercera parte, cuando estemos ahí, te lo explico que es súper fácil, pero comencemos con la parte de Cultura General. ¿Te parece? ¿Ahora sí puedo hablar? Vamos, vamos, vamos. Este sector es polémico porque yo no digo nada. Porque nos peleamos. Nos peleamos, ¿no? Porque dos de tres minutos. Es tan fuerte esto que nos peleamos así. Yo te tenía que presentar y creo que la Noe se adelantó antes, dijo todo. Pero es que es el Ale, yo lo quería presentar. Hizo todo, ella, ella nomás, y todos aquí como, bueno. Ya no voy a decir nada, Ale. Yo mejor me voy, me iré. No sea celoso, no sea celoso, Eduardo. Ya, ya, vamos a empezar con la primera parte que es Cultura General, hermano. La primera pregunta. Buenísimo. Ya, primera pregunta, hermano. ¿Qué países participaron en la Guerra del Pacífico? Perú, Bolivia y Chile. Muy bien. ¿Cuánto pesa la lengua de una ballena azul? Aproximadamente, ¿cuánto crees que pesa una ballena azul? Y ahora, imagínate cuánto pesa la lengua. Es mucho, Ale, mucho. Sí, sí, me imagino. Media tonelada, ¿será? Estaba muy bien en toneladas, pero aumentale un poquito más, te doy una oportunidad más. A ver, un ponte setecientos mil kilos, digamos. Ay, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Así cualquiera, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Sí. No, ¿qué estoy diciendo? No, tranqui, tranqui. ¿Sabes cuánto pesa? Aproximadamente. Dime. Aproximadamente la lengua de una ballena azul pesa cuatro toneladas. Solo la lengua, imagínate. Uy, cuatro toneladas. A ver, tercera pregunta. Esta es matemáticas. ¿Cómo te va en matemáticas, hermano? ¿Bien? Bueno, ya has visto con lo de las toneladas, pero dime. A ver, mira. ¿Cuánto es ocho por seis más tres? Treinta y nueve. No, no. Ocho por seis más tres. ¿Treinta y nueve? ¡Lo amo! ¡Lo amo! Cuarenta y nueve. Seis por ocho, cuarenta y ocho más tres, cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Te juro. Perdón. ¡Juradito! Está bien, está bien. La verdad es que nadie le da a nuestra pregunta matemática. Es impresionante. No, algunos le dan, le dan. Pero el dos por ciento de todo. Sí, sí, la verdad es que sí. La tabla del ocho, especialmente ahí. Se me hace mudo mi cerebro. No, no hay problema, no hay problema. ¿Cómo se llama? A ver, escúchame esta. ¿Cómo se llama la responsable de culturas de la alcaldía de Cochabamba? Marianela Jiménez. Marianela Jiménez, si no me equivoco. Estabas ahí, Mariela Jiménez. Muy bien. Está parecido, ¿no? Sí, está parecido. Mariela Jiménez. Es que es nueva, ¿no? No, todavía no. Pero la sabías, muy bien, muy bien. A ver, mira. Sí, sí, sí. Quinta pregunta. ¿Quién es Dante Federico Usquiano Peñarrieta? Uy, me suena mucho el nombre. Fácil, fácil. Dante, 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 Dante. Usquiano Dante, Dante, Usquiano. Sí, ya le has chanchullado. Artísimo, te di. Sí. Sí, sí. No sé, Dante Alighieri. Es de una banda paseña. Ya te ha dado todas las pistas. Legendarias. Legendaria, pero ya no ya. Te dio todas las pistas, hermano. Uy, no, 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 no. Me suena mucho, pero no me acuerdo. ¿Pero quién será? Es el vocalista. Ya, te lo digo. Es el vocalista de War, hermano. El señor Dante Usquiano. De uno de los War. Sí, hay dos War, ¿no? Sí, sí, sí. De uno de los War. Sí, sí. Ok, ok. Vamos a pasar a la segunda parte, a la parte personal, ¿ok? Vamos. ¿Por qué se dejó de llamar la Poncho Blues Band? ¿Por qué? Bueno, eso fue... Eso fue más que todo una cuestión de que no queríamos encasillarnos mucho en hacer blues, porque, o al menos, yo pienso que casi nunca hemos hecho un blues así neto, o sea, la banda como tal empezó haciendo covers de blues, estándares de blues así antiguos, que hasta ahora seguimos tocando, de hecho, como Baby Please Don't Go, o como Walking Blues, canciones que son clasiquísimas de blues. Pero las compos iban más tirando al rock and roll, o incluso hacia otros lados más raritos, y dijimos, si la gente ve Poncho Blues Band y escucha alguno de estos temas que no es blues, le va a chocar un poco. Y, de hecho, eso pasaba, ¿no? Decían, ¿verdad? Estos más blues, los más puristas, ¿no? Así que eran nuestros enemigos, ya, mentira, nuestros haters, ya. Ahora sí, es la Poncho a secas, ¿no? La Poncho a secas. Sí, la Poncho. Dale, la segunda. Segunda pregunta, ¿cuál es tu peor experiencia dentro de la Poncho desde que tocas en ellas? ¿Cuál es tu peor experiencia? Uy, más allá de tocar con la Poncho, no, mentira. No, a ver, yo creo que una de las peores experiencias que he tenido ha sido hace años cuando nos llamaron, nos llamaron a una empresa para tocar en una discoteca, de hecho, y primero que parecía que no tenía ni idea de cuál era el estilo de la banda, porque era una discoteca así, principalmente música electrónica, digamos. Claro. Y no habían equipos, no había ninguna de las condiciones para que se pueda dar una tocada decente, y encima nos hicieron esperar hasta tipo dos de la mañana para tocar, y llegaba un momento, nos dijeron, chicos, el boliche está muy lleno, y nos da miedo que se vaya la gente cuando ustedes toquen. ¡Qué mala onda! Y nosotros era de, pero, obviamente, porque este boliche no es precisamente para nuestro público, o sea, y encima no nos querían pagar. Eso, eso, les iba a preguntar, dime por favor que te han pagado, qué horror, qué horror. En líquido mínimo. Pero bueno, pero. Lo peor es que ni chupamos, así que. No, pero fui, fui, fui a decirle, ¿no? Che, nos tendrían que pagar, y yo tenía 18 años, así que imagínate, nadie me tiraba. Bola, claro. Pero por lo menos nos pagaron un poco, ¿no? O por lo menos, por lo menos, Ale. Sí, sí, sí. Pasaremos, a ver, así, súper cortito, y al punto vamos con la tres. Si tuvieras que armar una nueva banda, ya, no es la Poncho, es una nueva. Ya. ¿A qué músicos convocarías? ¿Qué bajista, guitarrista? Uy. ¿Qué baterista? Ya, a ver, a ver, tengo una respuesta que ya la, era, es algo que yo quería hacer desde siempre. Siempre he querido hacer una banda, eh, tributo a los Beatles, con el Ale Abrego, eh, con el Ale, bueno, con el Flory, que también es Ale, y hacer una banda, porque los tres somos como que bien enfermos de los Beatles. ¿Se llamarían los Ales? Los Ales. Los Ales, sí, 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 exactamente. De Ales. Y buscamos un, y buscamos un batero más que se llame Ale. Claro, debe haber. Se llama Alex. Fija. Así que podría ser. Sí, se encuentra. Pero a veces se llama Ale. A ver. Eso sería un sueño cumplido. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu top tres de cantantes varones y cantantes mujeres dentro del rock boliviano? Uy, a ver, eh, top tres. Así, rápido, rápido. ¿O sea, top tres de varones y tres de mujeres? Sí. Sí. O si no, si es mucho. O si no, mix. Sí. A ver, de hombres sería, cantantes hombres sería el Petrus, el Dincho de Mamut y el Cayito Guerra de Pia. Y de mujeres podría ser la Fulvia Fosati, que era mi profeta, la Vero Pérez y la Claudia Barro. Buenísimo. Buenísimo. Súper. ¿Cuál es la banda que consideras de alguna manera competencia de la Poncho? Quizás sana competencia, pero competencia en fin. A ver, eh, bandas que considero así mucho, como que sana competencia justamente porque son de nuestra generación y es como buena onda, pero así como que queremos ser mejores, así, ¿no? Pero en buena onda podría ser Limonchelo y Mu, porque son, y los vagabundos también, así, porque los queremos mucho, hacen muy buena música. Bueno, es como que competencia muy sana. Me gustan las bandas que has mencionado. Buenísimo. Ale, nos vamos a la última parte, nos estamos quedando ya sin tiempo, así que así, rapidísimo. A la palabra, a la palabra o a la frase, la respuesta, ¿te parece? Ya, ya, vamos. Rápido, ¿peor mal del país? La burocracia. ¿Qué banda de rock boliviano no escucharías o no escuchas? Porque no. Sí, está cortillo, pero no es personal. Uy, ya, quiero otro paredón preguntándole por qué. Pena, pena de muerte. Debería ser legal. Infidelidad. Eh, imperdonable. Uy. Amor, amor de tu vida. Eh, mi novia. Alguien que partió y te desearías que vuelva a la vida. Ah, mi abuelita, la mamá de mi papá. Ok. El peor, ah, el peor día de tu vida, ¿no? Uy, he tenido varios. Eh, digamos que esa tocada que les conté. Es verdad, es verdad, yo también la pondría. A ver, un himno del rock boliviano. ¿Qué tema lo pondrías como himno del rock boliviano? Pucha, por más que suene trillado, yo creo que después decidí Octavia, porque pucha, hasta los que no saben del rock lo conocen. Así que, por más que esté medio muy difundido. Y la última, Resistencia Juvenil Cochala. Eh, controversial. Ok. Y ha sido suave. Y ha sido suave. Ale, querido, te mando un beso grande, de verdad. Gracias por estos minutos con nosotras. Espero la hayas pasado súper bien. Perdón por correr, pero estamos con poquitísimo tiempo. Pero te mandamos un beso muy grande. Espero verte muy pronto acá. Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias. Ojalá nos veamos pronto. Un saludo a todos.